Intro 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 Hey que pa' onda com' esa persona Muy bien wey chicos Y bueno chicos, acá el día de hoy les voy a enseñar como funciona esto de las bóvedas Orokin No sabes que es bóveda Orokin Pues bueno, las bóvedas Orokin es donde se sacan mods corruptos Tampoco sabes que son mods corruptos Vales verga No mentiras, los mods corruptos son los que vendría siendo los mods que te dan una gran ventaja Pero también te quitan una gran ventaja, ok Bueno, este, vamos a ver como es que se hace esto de la bóveda Bueno, antes que nada tendrás que ir a comprarte unas llaves de dragón Así se llaman, llaves dragón Aparte están las llaves de derelicto Que se compran simplemente en el mercado Y aparte están simplemente las de dragón, ok Y bueno chicos, para como se consiguen estas llaves de dragón Bueno, simplemente vamos a ir al dojo Este, los que ya entraron al dojo Pues acá es donde se va a ir, ¿no? Se van a dirigir Una llave es dentro del dojo Se van a dirigir al lugar de su laboratorio Orokin Si no tienes laboratorio Orokin en tu dojo Pues no sé, sinceramente hay que hacer uno O si lo hay y no sé dónde No sabes dónde está Pues pregúntale a alguien ahí que sepa del clan, ok Para los que ya entraron al clan Acá es donde está el laboratorio Orokin Se van a comprar estos cuatro planos de las llaves, ok La deteriorada y las demás, ok Bueno, este, esas son las que nos van a importar Te recomiendo que te compres todas, sinceramente Para ya estar al momento cuando vayas con tu escuadrón, ok Bueno, este, si por casualidad tú te quedas con un clan Y ves que no tienes, tienes el laboratorio Orokin Pero no tiene las llaves así para comprar su plano Tendrás que hacer la investigación, ok Y no estoy seguro si la investigación por llave Este, va a tardar tres días o un día No recuerdo muy bien, ok Y obviamente te va a pedir materiales Este, una vez hecho nos retiramos Y ya saben, vamos a comprar las llaves de, este De derelictos si no las tienes Nos hacemos una llave Yo te recomiendo exterminio o captura Porque ya son las que son más rápidas, ok Bueno, este Bueno, una vez ya estando aquí Nos vamos a hacer una llave Bueno, pide vestigios de vacío Y este, en lugar antes ahora eran llaves de vacío Pedía solo una llave, ahorita ya pide vestigios Y bueno, este A mi yo de verdad no tengo problemas con vestigios Así que bueno Nos lo vamos a equipar en el arsenal como una llave normal, ok O sea, como cualquier cosa Vamos a arsenal, a herramientas Y nos buscamos la llave y nos las equipamos, ok Bueno chicos, una vez equipada Vamos a ir a nuestra misión, ok Este, vamos a ir a exterminio Y ahí nos vemos Bueno chicos, yo una vez estando acá en exterminio Pues vamos a, este Vamos a ir a buscar la bóveda, ok La bóveda va a estar en un lugar escondido Por lo que he podido ver con esta actualización La update 19 Este, ya han escondido mejor la bóveda Porque me costó mucho, este Encontrarla, vaya Bueno chicos, este Ya, este Van a tener que buscarla Revisar todo el mapa, ok Van a tener que revisar todo el mapa Porque les seré sinceros Cuando grabé eso por primera vez Este, no No encontré la bóveda Al segundo intento ya la encontré, ok Bueno Una vez estando acá en la bóveda Como pueden ver La puerta tiene un símbolo Ese símbolo Es el mismo que aparece Que debe de aparecer en tu pantalla Si de casualidad No aparece en tu pantalla O te aparece otro símbolo Es porque alguno de tus compañeros Tiene la llave, ok Bueno Algo que no te dije Pero quería saber Quería ver hasta donde llegabas, ok Es súper recomendable Que vayas con cuatro personas ¿Por qué? Porque solo existen cuatro llaves dragón Cada persona que lleve una llave dragón Obviamente diferente Para que tengan un 100% de probabilidad De sacar lo que quieren, ok Por ejemplo Oh, no traje yo Pero las tres llaves Las tres llaves que vinieron Son incorrectas Pero a la fuerza es una Va a tener que ser la correcta, ok Bueno Este En mi caso Yo tuve mucha suerte Fue mi llave Y sinceramente Yo te recomiendo Más que vayas Con tu escuadrón De cuatro personas, ok Una vez abierta la bóveda Veremos que hay ahí El Excalibur Prime De hielo No sé qué verga es Bueno Y va a estar sosteniendo algo, ok Este Esa cosa Déjenselo Que lo agarre el dueño De la llave Para abrir la bóveda, ok Dejen que lo agarre él ¿Por qué? Porque si tú quieres entrar de chismoso Agarrar la llave Perdón El mod Que está ahí Simplemente lo que vas a conseguir Es que el efecto Que traía la llave de él Se te dé a ti Ejemplo Si yo llevo deteriorada Y tú llevas lisiadora O sea Deteriorada te quita escudos Lisiadora te quita velocidad Si tú agarras el mod Cuando yo puse la llave Este A ti A mí se me va a quitar el efecto De que mis escudos Me los quitaron Voy a tener mis escudos normales Y a ti te van a quitar los escudos Ok Así que es preferible Que mejor el dueño de la llave Agarre este Agarre el mod Que está ahí Una vez ya terminando la misión Vamos a la extracción Y como podemos ver Nos regalaron No sé Bueno, nos regalamos Obtenimos Un cifrador okey Y el mod Que es este Cargador viciado Ok Bueno chicos Este Para que sirve el cifrador okey El cifrador okey sirve para tener a Mirage Y este Simplemente diré eso Bueno Ya sabes Recuerda darle like Suscribirte Y todo ese pedo Este Nos vemos en la próxima Adiós Se lo lavan Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil